Un estudio liderado por Carmen Valero, profesora de la Universidad de Cantabria y especialista en Medicina Interna de Valdecilla, ha demostrado la influencia de la temperatura en la incidencia por COVID-19 en nuestro país. En nuestro trabajo encontramos que la temperatura media se asocia a la incidencia acumulada de COVID-19 en España, de tal manera que las provincias españolas que tuvieron una temperatura mayor tuvieron una menor incidencia acumulada de COVID-19, mientras que las provincias españolas más frías, con una temperatura más baja, tuvieron una incidencia acumulada mayor. Vemos concretamente que las provincias españolas con menos de 10 grados centígrados duplicaron en incidencia acumulada aquellas que tuvieron una temperatura mayor de 16 grados. El por qué se produce esta asociación entre temperatura e incidencia acumulada puede verse varios factores, entre ellos que la temperatura modifique la viabilidad de los virus y también altere la respuesta inmune del individuo. El artículo se ha publicado en la revista Medicina Clínica y participan científicos de la UCE, el Hospital Valdecilla y el IDIVAL. Hemos llevado a cabo un estudio ecológico para el cual hemos recogido datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del Instituto Nacional de Estadística y de la Agencia Estatal de Meteorología. Se han comparado provincias costeras e interiores y se ha estudiado la relación de los factores meteorológicos con la COVID-19. Tener un mejor conocimiento sobre la estacionalidad del virus, así como de su relación con factores meteorológicos, permitirá desarrollar campañas preventivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!